hoy es día del niño estamos 30 de abril y conocen alguna mejor manera de celebrar un día del niño que pescando yo no muy bien que se siente no que no que decías que no había cuál es la clave insistir insistir y cambiar tener fe vamos a agarrarlo esto hay que verlo con mucho cuidado yo lo libero porque puede ser peligroso y no queremos un accidente venimos a divertirnos y pasarnos la vida es muy seguro ahorita hay que tener cuidado siempre nos descuidamos con el corrican y que tener cuidado que está en un lugar seguro lo vas a meter suave volteado hacia arriba y lo vas a dejar ahí va qué se siente padrísimo no bueno qué sigue qué sigue y aquí en la presa en el municipio de gonzález tenemos un magnífico lugar para venir a descansar rancho mariposa estoy con su gerente roberto espinoza roberto qué es lo que tiene rancho mariposa para ofrecernos y descansar realmente mira para empezar el rancho mariposa cuenta con 14 habitaciones para cupo con tres personas cada uno aparte tenemos venta de lancha el servicio de restaurante tenemos la alberca y hay personas que no quieren estar en los cuartos nada más bien pasan en el día aquí en la alberca y tenemos el servicio de atadores que pueden utilizar que traen carne y tenemos la rampa para la gente que trae su lancha yo quiero pasar un fin de semana con mi familia tengo la opción de rentar una habitación o bien igual de un día para otro vivo cerca de la presa puedo y puedo traerme mi lancha puedo botarla que hay rampa puedo pasar puedo comer y puedo dejar la familia aquí descansando y ya regresamos a la presa las aguas de esta presa después de descansar ahí en rancho mariposa y recuerden que va a ser la sede de este estupendo torneo de pesca el primero esperemos de una larga serie gonzález vive la pesca 13 14 y 15 del mes de junio va a estar sensacional así que nadie puede perdérselo ahí viene la chiquita y definitivamente mira está la compañera lo ves mira atrás ahí viene la compañera ahí está ahí la tienes ahí la tienes te la puse te puse la compañera te dije arriba mira muy bien ahí va despacito despacito va a brincar eso aquí estaban y la labor de un buen guía de pesca no es precisamente pescar es ponernos en donde están las buenas piezas y que aquí están es que es el lugar no está no es la misma porque está chiquita Música ¿Mira tu papá? Erwin, mira Mira la que trae tu papá Bastante buena No, no, no Tienes que dar un poquito de comida Perfecto Estamos completando Ahora se van a sentar Estamos terminando de armar una tarde Perfecta De lovinas Buenas pláticas Buena compañía ¿Qué les parece para lo que sirve la pesca deportiva? Esa convivencia entre familia Padres e hijos Como dice la campaña publicitaria Eso no tiene precio Y vamos a dejarla ir Todos los detalles De ese torneo Que se está cocinando Por parte del Gobierno Municipal de González Lo encuentran en www.vivelapesca.tv Además en la página de ustedes, ¿no? De Gobierno Municipal Así es ¿Qué dirección es? Es www.tamaulipas.gov.mx Ahí accesas directamente a la dirección del Donde están los municipios En González, Tamaulipas Ahí Tienes información sobre este torneo de pesca 13, 14 y 15 de junio Este es uno de los muchos medios que vamos a tener Para hacerles llegar la información Sobre Rancho Mariposa Hoteles alternos Guías de pesca Embarcaciones Todo lo que tiene que ver con este evento Y esta chiquitina tiene que participar también En el evento como captura Así que vamos a liberarla ¿Qué va? ¿Y qué les parece la presa Emilio Portesgilo San Lorenzo? Aquí en el municipio de González, Tamaulipas ¿Y qué tal ese torneo que está organizando el municipio Que encabeza nuestro amigo, el ingeniero Erwin Berlaje Ingeniero, gracias por acompañarnos Gracias por ayudarnos e invitarnos a participar en este gran torneo No, muchísimas gracias a ti Ricardo Por atendernos Con todo tu equipo de producción Estamos de alguna manera promocionando el turismo Aquí en el municipio de González Y qué mejor forma de hacerlo Que con este gran torneo González vive la pesca Este 13, 14 y 15 de junio Donde garantizamos muchos trofeos Garantizamos buenos premios Pero principalmente una diversión con la familia Aquí estamos teniendo a mi hijo Que también está trabajando fuertemente Por sacar siempre un mejor premio Y además quiero agradecer la presencia y la asistencia De nuestro amigo Roberto Junto con el Rancho La Mariposa Quien nos brindó una de las máximas atenciones Y quien va a ser parte fundamental Para que este torneo salga y luzca muy bien Definitivamente así es Un gran trabajo en equipo Y todo va a salir sensacional Nos vemos este 13, 14 y 15 del mes de junio La información ya la tienen a la mano Nos vemos la próxima semana Música 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 Música